Lucía Méndez desató las burlas y los comentarios de los usuarios por su aspecto a la hora de ir al gimnasio. Resulta que cuando se sube a la caminadora, lo hace con lentes oscuros y ropa casual. Por lo que le comentaron que solo le faltan los tacones. Que super naka en jean con lentes, y blusa de seda super naka ridícula. Pero en fin que se puede esperar de una señora de edad que quiere parecer chavita. Ridícula le hizo falta el saco, y las zapatillas va a decir que es lo último de la moda italiana me inscribí a un jean. Favor enviar el manual de como debo vestirme esos que la están criticando también llegaron a viejos. Si es que llegan, la juventud se acaba. A ella le queda el consuelo que fue grande y famosa, pero las criticonas o criticones, ¿qué carajos han hecho en su vida para ganar bastante dinero y dejar huella? Filtran fotos de Kendall General Natural en la playa. La cantante estaba platicando de lo rudo de sus entrenamientos, y muchos de sus admiradores la defendieron, comentando prácticamente que ya quisieran otros conservarse tan bien como ella a los 63 años de edad. El caso es que el detalle del atuendo no pasó desapercibido, ¿tú qué piensas? Famoso guitarrista muere en pleno concierto precalifica tu crédito PYME. Desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas, y puedes disponer del dinero en menos de 10. Es www.premo.me ¡Suscríbete al canal!